Seguridad de Peso Pluma se va contra reportero, usuarios critican acción. El equipo de seguridad del intérprete de Tumbados volvió a agredir a la prensa y así defendió al reportero Nicky Nicole. El famoso cantante de Tumbados, Peso Pluma, vuelve a estar en medio de la polémica por culpa de sus elementos de seguridad, quienes otra vez agredieron a un reportero que buscaba una entrevista con su novia Nicky Nicole, quien dio cátedra de cómo se debe tratar a la prensa a pesar de la crisis, pues no dudó en auxiliarlo y detener el percance. Fue el programa Siéntese Quien Pueda, el cual mandó a su corresponsal hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde arribó la Argentina para asistir a uno de los conciertos de su galán, así que aprovecharon para intentar obtener algunas declaraciones. Pero el equipo de seguridad que aseguran los reporteros son de WP. Otra vez mostraron su poca tolerancia al empujar en varias ocasiones tanto al reportero como al camarógrafo. Al ponerse de pie, el reportero volvió a insistir y fue interceptado por otro elemento que le impedía acercarse a la famosa rapera. Pero al cuestionarle si iba a permitir que le dieran un trato así, Nicky volteó para ver lo que estaba sucediendo y detuvo a los guardias. Otorgó unas breves palabras a la cámara e incluso se tomó algunas fotografías con algunos fanáticos que la identificaron. De este modo, la Argentina se ganó el cariño de los internautas, pues tuvo la atención de verificar que el corresponsal se encontraba bien, le dio unas declaraciones como quería y hasta le prometió a una niña regalarle entradas para el concierto, lo cual habla de la madurez y el respeto que tiene hacia los medios, ya que supo actuar ante el caos, a diferencia incluso de WP. Tal como algunos recordaron, hace unos meses la seguridad del cantante agredió a un reportero y él siguió caminando a pesar de que le gritaban que le pusiera un alto a sus trabajadores, razón por la que fue sumamente criticado, ya que gracias a los medios es que se promociona su música, así como sus eventos, pero mostró muy poca empatía hacia los medios que lo esperaban para obtener unas declaraciones. En medio de todo el caos, también es importante destacar que el romance entre la pareja de cantantes va viento en popa y Peso Pluma sigue demostrando que su éxito llegó para quedarse, pues pese a que había muchas dudas acerca de si lograría llenar el foro Sol, el fin de semana el intérprete de Lady Gaga hizo retumbar el recinto con más de 60 mil personas. Así que si quieres saber más de Peso Pluma, todos los chismecitos, ya se la sabe. ¿Quiere opinar? Deje sus comentarios aquí abajo y siga viendo y escuchando. A lo mejor una vez así el vídeo.